¡Vamos ejército de monos! ¡Vamos a por el jetpack! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Monos de mierda! ¡Que por ahí no es! ¿Que os habéis equivocado? ¿Que no? ¿Qué? ¿Por qué ca... ¡Monos, tío! ¿Que no? Pero a ver que os había traído a por el jetpack, no me hagáis esto ahora Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Hoy vamos a ir a coger algo que muchos, muchos estabais deseando desde hace muchísimo tiempo El jetpack Se trata de este aparato que nos permite volar libremente a través de unas bombonas que nos impulsan Y antes de todo vamos a ir donde empezó toda esta historia Y diréis, ¿Dónde empezó todo? Vamos a ir en esta noche tormentosa al monte Chiliad, al muro Bueno, ya estamos en el monte Chiliad Como veis me he preparado un poco a tope Con máscara antigas, con piernas de pato Para, si se inunda la ciudad, poder nadar a través de ella También anclajes para escalar, armas, un poco de todo Pero vamos a ir, como decía antes, al lugar donde todo empezó, ¿no? A este increíble muro Igual para esto no estaba preparado Bueno, si no mato a un pájaro, igual la misión no va a ser muy buena tampoco Vale, ya estamos aquí Se oye un ruido muy extraño Como un, bueno, será imagino que... El elevador este Y aquí está el famoso mural Si os acordáis, pues se crearon un montón de teorías alrededor de este mural En el que, bueno, cada objeto que hay aquí se correspondía a un ovni que podíamos encontrar Y decía la gente, pues que dentro de la montaña se encontraban estas cosas Y al hacer todo este easter egg, pues podríamos acceder al jetpack Muchos también decían que esta puerta conducía... Uy, qué susto Conducía adentro de la montaña donde estaría el jetpack o un ovni Otra gente decía, pues que el jetpack estaba en la base militar del búnker Que también fuimos a investigar hace mucho tiempo Luego también yo tenía una teoría Si os acordáis, subí un vídeo en el que a través de uno de los túneles Que hay por aquí abajo del monte Chiliad Pues se veía como una rendija Y podíamos como un túnel que pasaría a través de la montaña Pero no se podía acceder Entonces pues era un lugar así un poco... No sé, misterioso Porque por qué lo han puesto ahí si no se puede acceder Y además conducía como un túnel Otra teoría era que también el jetpack estaría en el campamento de la secta altruista Un montón de teorías acerca del jetpack Muchísimos, muchísimos misterios rodean este mural ¿Y qué cojones? Ah, vale, vale Me ha asustado, digo, ¿qué es eso? Este es el ovni porque como tengo el juego pasado al 100% Pues hasta ahora era cuando se desbloqueaba el ovni Lo que pasa es que está un poco invisible, ¿no? El ovni, ¿o soy yo? No sé, solo se ven las luces Un poco bugueado Bueno, como decía, un montón de teorías También se encontraron archivos en el juego Que decía que ponía jetpack Que le iban a meter en la próxima actualización Pero no fue así Así que bueno, lo primero que estáis viendo Es que me he instalado el mod del jetpack Que está aquí Y bueno, pues una vez que le seleccionamos Se nos abre en el mapa una nueva misión La verdad es que este chaval se ha currado bastante el mod Con una J que significa jetpack Y se encuentra en la base militar Como veis Pero bueno, para hacer todo esto un poco más interesante Voy a hacer algo Y no quiero que esta aventura la hagamos solos Como solos Bueno, no quiero ir con Franklin solamente a hacer el jetpack Pero no voy a ir con ninguna persona Ni tampoco con personas Ni personas me van a acompañar Sino que me van a acompañar animales Y para hacerlo más interesante Voy a cerrar los ojos Y voy a seleccionar tres animales Que me sigan a esta increíble aventura Para rescatar el jetpack Y probarlo de una vez por todas Para ello tengo aquí el mod de PC Trainer 5 Que nos permite pues hacer un montón de cosas Le damos a bodyguards Que son como los guardaespaldas Ahora vamos a spawn bodyguard Y vamos a coger un animal Vale, aquí Animales Vale, yo voy a cerrar los ojos Y voy a seleccionar uno Así al azar, eh Espero que me toquen animales que sean potentes Vamos a ello Estoy con los ojos cerrados Aunque no me creáis Yo estoy bajando Subiendo así con el teclado No veo nada Vale, el primero Vale Bueno, he tenido suerte Me ha tocado un puma Perfecto En serio no estoy mirando Os lo juro, eh Os lo juro Vale, a ver Voy a subir un poco Esta A ver Me ha tocado Venga ya Tiene una vaca Bueno, espero que la vaca Bueno, tiene cuernos A ver si hace algo Vale Y el último Pa' abajo, pa' abajo del todo Pa' abajo, pa' abajo Este Me ha tocado ¿Qué es esto? Está detrás Es un perro Bueno, venga Otra, otra Quiero hacer otra Venga, vamos a hacer el ejército Del jetpack Otra, por ejemplo O sea, otro animal No, otra Este Un cerdo, tío Venga ya Pues ala Ya está Somos la familia Jetpack El equipo jetpack Vale, quito esto Y ahora Ah, mierda Claro Vale, a ver No os peleéis No os peleéis No os peleéis Aquí hay que ser todos compañeros Venga, seguidme Vamos Vamos, chavales Que vamos a encontrar el jetpack De una vez por todas Venga, hombre Estar un poco más animados Que esto no se encuentra todos los días Ahora sí Patata Ay, el equipo jetpack Increíble Esta foto es la del equipo jetpack Vaya equipo que tengo Yo creo que vamos a lograr el jetpack Pero vamos a la primera No nos van a matar ni una vez Vale Y como no Pues he tenido aquí preparado un vehículo Para que todos entremos Creo que esto es La vaca La vaca ¿Estáis viendo la vaca? ¿Me estáis diciendo que se ha muerto la vaca? Eh ¿Acaban de matar a mi vaca? ¿En serio, tío? O sea, me parece que el equipo jetpack Se va a disolver pronto, eh Porque si A ver, a ver, a ver A ver, un momento Un momento Que es que me he cogido el mejor coche Bueno, el coche, el safari A ver La vaca Vale, pues hemos tenido una baja Sin querer Entonces Diréis No, 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 no No Vale Olvidar todo esto del equipo jetpack Cuando llegue a la base Vamos a hacer otro Porque quiero hacer este viaje Solo Porque no se puede montar Entonces lo siento mucho El equipo jetpack Pero ya habéis estado bastante en el vídeo Os tenéis que ir Y nada Vamos a ir a la base militar Pero vamos a ir de una forma Que vais a flipar un poco ¡Despega! Vale, esto no estaba previsto No, no, no No estaba previsto No estaba previsto Eh... Es por la otra dirección, ¿verdad? Vale Bueno, pues ahí está la base militar Y a ver Creo que estamos llegando De una forma un poco extraña Pero yo creo que llegaremos vivos Y ahora, pues cuando esté preparado Crearé otro equipo Porque el último creo que no ha salido Muy... Muy bien ¿Verdad? Yo creo que no ¡Hostia! Sí, un poco sí que... Mmm... Ha dolido Pero bueno Que no se se olvide Que también tengo el poder de Hancock Eh... Bueno Hancock Hancock era inmortal, creo, eh Y yo creo que... Mmm... Pues no Creo que no era inmortal Vale, chicos Pues ya estamos de vuelta He cogido el coche de los misterios Porque... ¿Qué sería? Eh... Coger el jetpack Que tanto hemos esperado Sin el mistericar De tantos misterios Que hemos descubierto Lo que pasa es que No sé por qué Se ha puesto este color Un poco extraño Y hemos llegado Al lugar Donde se encuentra El famoso jetpack Y como os dije antes Bueno, me cambié un poco La vestimenta Porque hacía un poco de frío Y al final me he puesto La mochila esa Para meter el jetpack Por si no le pudo llevar en la mano Y... Esto es la base militar De Forza en Codo Vamos a hacer El nuevo equipo jetpack Le damos aquí Eh... Animales Y voy a volver a cerrar los ojos Y voy a seleccionarte Rápidos Este por ejemplo Este Y este Y ahora voy a abrir los ojos Y... 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 Eh... A ver Chop Vale Chop Ok Me estás diciendo Me estás diciendo que me ha tocado Un mono Que no tiene ni puta idea De que hay que hacer Y se quiere ir a fumar Un cigarro Y me ha tocado un pez Que según ha salido Se ha muerto Tres o mil veces Bueno, pues vamos a cambiar el pez Por... Voy a cerrar los ojos otra vez Por otra cosa Esta por ejemplo Eh... Un águila Voy a cerrar los ojos otra vez Porque parece que no tengo mucha suerte hoy Bambi, tío No voy a cerrar los ojos otra vez Porque parece que no tengo mucha suerte hoy Otro perro igual, tío Voy a cerrar los ojos otra vez Porque parece que no tengo mucha suerte Otra igual, tío ¿En serio? Otra No me gusta No me gusta No me gusta Vale, vamos a dejarlo así Porque hoy no es mi día de suerte Eh... El mono, tío El mono ¿El mono se mueve? ¿Se mueve o no se mueve el mono? Ah, vale Pensaba que se quedaban ahí como... Ya está Fijaos, fijaos Por favor Una gallina Tres... Dos ciervos Dos perros negros Y el mono que viene corriendo a pegarme Yo creo que este se va a llevar el jetpack para el mismo ¿Vale? Eh... ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Estáis viendo lo mismo? ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Bueno, sí No he venido... He venido sin armas Vale, a ver Todos, todos quietos Eh... Despacito, despacito, despacito No hagáis ruido Porque estamos en Forza Ancudo Y ahí hay un tío Que está probando el jetpack Y está volando Y hay unos científicos mirando What the fuck? Madre mía ¿Qué es esto, tío? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vamos, monos A hacer algo Hacer algo, monos ¿Monos? ¿Monos, tío? ¿Qué? Madre mía Madre mía Ya han muerto ¿Equipo? ¿El mono? ¿Dónde está el mono? ¿Monos? ¡Monos! Es esta mierda de equipo Que me he hecho Y el ciervo se va Me ha abandonado Bueno, no quería llegar A estos límites Porque creía que esta misión Iba a ser bastante fácil Y el equipo me ha fallado Han fallado todos mis planes Todos mis cálculos Entonces creo que es la hora De empezar el plan Mi Z Plan Mi Z Activado Nos vemos En la base militar He vuelto A por el jetpack Me lo vais a dar Y me lo voy a llevar Para mi casa Porque no hay nadie aquí Vamos, ejército Ejército de monos Venga, vamos a ayudarme todos Ayudarme todos Ayudarme todos Vamos, chicos Vamos, chicos Chicos, vamos a ayudarme Monos de mierda Pero no falláis Se están yendo los monos No, no, no Que por ahí no es Pero seréis cabrones Que no me abandonéis Que por ahí no es Que es por aquí Que están aquí Los tíos malos Que vengáis Pero Habéis visto los monos de mi Que me han abandonado los monos Vamos, ejército de monos Vamos a por el jetpack Vamos Eh, monos de mierda Que por ahí no es Que os habéis equivocado Que no Que, que Monos, tío Que no Pero a ver Que os había traído A por el jetpack No me hagáis esto ahora Y me quedo solo Y me quedo solo Y me abandonan los monos Y me abandonan Y los monos me han abandonado Y yo tiro fuegos artificiales Me han abandonado Tío, me han abandonado Y aquí está el que llevaba El jetpack Este tío era el que llevaba El jetpack Bueno, pues ya está Tengo el jetpack ¿What? Acabáis de ver eso Que ha hecho con las piernas Y de mantener Pues no es difícil Pero es un poco extraño Y como veis Pues son dos bombonas naranjas Conectadas Entre sí Con otra bombona gris Y tiene palanquitas Y un nivel como de presión Y sale fuego Y se supone que este mod Están hechas Las partes con cosas del juego No ha metido ninguna cosa Así que serían como bombonas De estas de oxígeno Unidas entre sí Y ha puesto el efecto fuego Pues igual el del caza O igual No sé que efecto fuego Pero ese efecto Debería estar en el juego Y ese helicóptero Me lo voy a cargar Y con esto Pues podemos movernos Y podemos darle A super velocidad Y podemos Pues Mirar, 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 mirar Por favor Mirar que velocidad Mirar que velocidad Estamos volando Ahora sí Esto sí que es el jetpack Esto sí que es el jetpack Amigos Dios Se me está yendo de las manos Se me va de las manos Se me va de las manos Tú Dios, ¿qué es esto? No Descansa en paz Jetpack Rip Jetpack ¿Cómo? ¿Cómo? Espera un momento Espera un momento Apaga el jetpack Apaga el jetpack Espera un momento Que yo esto Que yo esto No me lo creo ¿Me estáis diciendo Que después de esta misión Que me ha costado mucho Para lograr El jetpack Os habéis ido Me habéis abandonado Y ahora cuando ya he conseguido Venís A probarlo ¿Eh? ¿Me lo estás diciendo? No me deja No me deja No me deja No me deja dispararlos ¿Tú qué haces? ¿Qué haces tú, negro? Eh, no me No me deja No me deja dispararlos Eh, no me deja No, vale No, no me deja dispararlos Pues, pues Pues es que te reviento Ahora me deja dispararte ¡Ahora me deja dispararte! ¡Mono de mierda! Que empiece la teletransportación ¡Ueh! ¿Cómo mola teletransportarse así? Pues estamos en el monte Chilliad Otra vez Y bueno Pues siempre la gente había venido a este lugar Como culto al jetpack, ¿no? A ver qué es lo que había que hacer Para conseguirle ¿Qué necesitábamos Para lograr Obtener esto sin mods? ¿Dónde estaba el secreto? ¿Dónde estaban los misterios? Pues Volvemos al monte Chilliad Con el jetpack ¡Jódete monte! ¡Jódete mural! Que tengo el jetpack Sin haber descubierto tu secreto No, en serio Molaría que ahora se pusiera Este delante de la puerta Y se abriera Bienvenido Hostia, qué susto Pensaba que era el sonido Eh, quiero montarme Quiero montarme No, no, no No quería saltar tanto Bueno, pues aquí Acabamos, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Eh, el jetpack en GTA V Eh, una cosa que llevamos pidiendo un montón Y ya os comenté que cuando saliera GTA V para PC Iba a tardar muy poco En... Eh, ¿qué es esto? Parece una cabra ¿What? Eh... Espera un momento Espera un momento Porque yo no me voy Hasta que haga una cosa Mirad lo que tengo Esto que habéis estado buscando Durante muchos años Sí, sí No me podéis hacer nada O sea que os da igual Y yo Os voy a hacer así ¿Dónde estás? Vieja ¿Dónde vas tú? El de la bata Ven para acá Tú también te comes eso Ven aquí Tú no te escapas Pelonieve Cómete eso Eh, bueno pues Ahora sí que vamos a acabar aquí el vídeo Con mis amigos Los altruistas Unos grandes Es que ¿Quién no quiere a estos amigos? Me acuerdo yo cuando venía aquí Cuando empezó el juego Eh, cuando sacaron el juego Que me... Eh, acabo de pasar como un avión Y no sabía yo que estos eran enemigos Y me mataron Me matasteis ¿Os acordáis, eh? Cuando yo era un noob Y no os conocía Pero ahora ya os conozco Ya os conozco Ya os conozco Ya no me la liáis Nada, si os ha gustado el vídeo Un like se agradecería bastante En este tipo de vídeos Eh... Cualquier cosa me la ponéis en los comentarios Y nada Un saludo y nos vemos en la próxima Bye Super velocidad En 3 2 1 0 Ah bueno chicos Una cosa que se me olvidaba Y esto sí que lo pido como un favor Y es que Eh... Mi tío Tiene un Facebook Que se ha abierto Y bueno Eh... Da clases como cursillos Así pues De preparación militar De técnicas especiales De primeros auxilios Y cosas de esas Así que sí que agradecería Eh... Me lo ha pedido así Como ve que tengo Pues bastantes seguidores Pues me ha pedido una ayudita Así un empujón Eh... Así que nada Si os podéis pasar por su Facebook Y darle me gusta O seguirle Y cosas así Pues le agradecería bastante Para darle un poco a conocer Y hace cursillos de ese tipo Como de técnicas especiales Del ejército Cosas de ese tipo militares Que seguro que a muchos os gustan Así que si queréis pasaros Y echarle un vistazo Pues le agradecería bastante Así que nada Os lo dejo en la descripción Por si queréis ayudarme Simplemente un favorcillo Para la gente que me la quiera hacer No me dan nada Ni me pagan nada Simplemente es mi tío Y ya está Así que nada Simplemente era eso No me digáis No me p Fedras Que se te guste Que se te guste En el camino Buscör lendil